Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Esta madrugada se registraron complicaciones aquí en la Ciudad de México por culpa de la lluvia. La madrugada de hoy, cerca de 700 usuarios del metro quedaron varados en la estación Buenavista de la línea B, debido al retraso de hasta 20 minutos de los trenes en cada estación por la lluvia, lo que provocó que los usuarios llegaran después de las 12 de la noche a la estación terminal. Los usuarios exigieron a las autoridades que se reanudara el servicio y amenazaron con no descender de los vagones del metro si no les daban una solución, por lo que alrededor de la 1.20 de la madrugada, 20 camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública del DF arribaron a Buenavista para trasladar a los usuarios a lo largo de las estaciones que llevan al metro Ciudad Azteca. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.